Los acacios de mi barrio, fragantes en primavera, son los libros de la vida plantados en la vereda. Dicen que en dudas de amor ellos tienen el secreto escondido entre el ramaje para saber de un... te quiero. Está en la última hoja de una parte de sus ramas. Me quiere, mucho, poquito. Es triste saber que nada. Dicen que Doña María tenía un sueño de muchos años y que sólo ayer finalmente se ha producido el milagro. Porque su hija, la mayor, la que estaba dejando el tren, felizmente se ha casado con un señor que es chofer. Pintaron toda la casa, decenas de convidados, todos con traje muy largos. Y muy cortos los regalos. La casa por la ventana, dos años encalillados. Pero qué importa, Dios mío, si la niña se ha casado. La familia de los Pérez se siente muy orgullosa porque al fin el señor Pérez se ha comprado una Toyota. 60 meses de plazo para ponerse a la moda. No tiene gran importancia cómo pagarán las cuotas. Era un sueño de muchos años el tener su cuatro ruedas para salir los domingos y en la semana a la peja. Más, no siempre los Toyotas son como se desean. A diario piden benzina. Si usted quiere conocer todo el alma de su barrio sacasio, lo que los Acacios dicen, nadie dice que lo digan. Pero yo quiero decirlo, aunque digan lo que digan, aunque digan lo que digan. Dicen que la Carmelita tiene seis cabritos chicos y le cuesta mantenerlos aunque trabaje el marido. Que se ve en serios apuros si uno sufre enfermedad. ¿A dónde deja a los otros para ir al hospital? Algunos van a la escuela porque deben estudiar y otros juegan en la calle para poder descansar. Así se le va la vida. Pero no entiendo al marido. Hoy día vi a la Carmela y está esperando otro niño. Los Acacios de mi barrio plantados en la vereda ¿Cuántas cosas nos sabrán de la gente que nos rodea? De pololeos furtivos de fiestas y de peleas de vecinos solitarios a solas con sus problemas de miradas tras las ventanas de maridos que no llegan de niños de niños que serán hombres y que todavía juegan. Hoy día salió un cortejo mañana tendremos boda pasado será un bautizo y siempre la misma cosa. Si usted quiere conocer toda el alma de su barrio solo tiene que leer lo que dicen los Acacios lo que los Acacios dicen nadie dice que lo digan pero yo quiero decirlo aunque digan lo que digan aunque digan lo que digan si usted quiere conocer no 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 o no Gracias por ver el video